Se han ido haciendo las gestiones con Petro y Cuador, va a haber la posibilidad, no la posibilidad, sino una donación de 1200 metros de tubería, creo que son de cuántos pulgados, de ancho, de ancho son de 15 centímetros de ancho, y de largo son de 6, 8 y 12. Ya, entonces, pero con todo, son 1200 metros de tubería, que puede servirnos mucho para ciertos puentes, accesos, o temas de agua, que nos hacen falta, en mi sentido, se ha hecho la gestión, hemos logrado que todo ese material nos vengan a dejar aquí en Girón, entonces, parece que se ha logrado ya, se está haciendo con los alcaldes en las gestiones, con el Consejo Nacional de Competencias, para que, en estas situaciones de crisis, para implementar un centro de revisión vehicular, no menos, cada uno de ellos debe costar unos 280 a 700 mil dólares de implementación, entonces, estamos buscando la manera de que, a través del AME, la Asociación de Municipalidad del Ecuador, sugerir al Consejo Nacional de Competencias, que haya un ok para que esto se suspenda, hasta superar esta crisis económica que tiene, y poder implementar los próximos años, los próximos años tal vez, con los municipios de Cuenca, y con los otros municipios del país, del sur del Ecuador, reuniéndonos, con el afán, así mismo, de buscar recursos internacionales, claro, el cotado dentro de la numeral de las competencias que tiene la municipalidad, es crear la cooperación internacional, entonces, hay un afán de interrelacionarnos con municipios para juntos ir gestionando recursos internacionales, hemos tenido una reunión con el Ministerio de Obras Públicas, con el afán de que nos apoyen con algunos criterios técnicos, en la formulación definitiva, bien sea del puesto de un bypass, para oxigenar el tema del caos vehicular, que tenemos a la altura del semáforo, en la García Moreno y la Girón Pasaje, actividades también, hemos tenido una reunión con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, esperamos también, dentro de esta aspiración que tenemos, de recuperar la primera fecha de cantonización, involucrar al Ministerio de Cultura y Patrimonio, quienes también serán, su participación será de una manera determinante, porque Girón está dentro de los cantones que tienen esta connotación de bienes inventariados como patrimonios del Estado, para recuperar la atención pastoral en la comunidad de Chinchín, por esta situación de los bienes que hoy están a nombre de la municipalidad, mientras nos pedimos a favor que sigan atendiendo el pastoral, lo cual va a darse, van a seguir atendiendo pastoralmente en ese tema, mientras se busca alguna fórmula jurídica en el tema de los bienes que están a cargo de la municipalidad. He conversado con el Padre Vicario en el tema de las responsabilidades que tiene la municipalidad, que tiene la iglesia en los centros cantonales y parroquiales, en el tema de las recuperaciones de los impuestos que están. Ha sido una situación bastante clara de las responsabilidades que tiene cada una de las instituciones, las cuales legalmente estamos, como municipio, como iglesia, amparados a observarlos, y de ser posible dentro de los temas legales, podría darse alguna situación que favorezca a las partes. Sin embargo, creo que como municipalidad estamos siempre marcados a respetar lo que las ordenanzas así lo rezan, el Estado así lo reza, y por eso están las socializaciones de todas las obras que se dan, en las recuperaciones de ellos, entonces no es ninguna situación que vaya en contra, sino que son resultados de toda la socialización lo que se va implementando detrás de cada obra que se den en los centros cantonales o parroquiales.